El primero de marzo nos trae muy malas noticias amigos. La noche del sábado 29 de febrero, falleció a los 55 años, el reconocido actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, conocido por ser la voz de Gohan en Dragon Ball, presuntamente al ser asesinado en una balacera, también su esposa y cuñado, fueron asesinados junto al actor. La causa de la pelea que desató la violencia y asesinato hacia el actor, fue la disputa de un terreno, un inmueble en la colonia Portales. Más actores del doblaje mexicano como Mario Castañeda ha confirmado la triste noticia. Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso, que alguien me lo explique. Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años, ayer fue un día triste. Lalo Garza también ha confirmado la noticia. Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información, y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Que descanse en paz. Mendoza también personificó a Leonardo, integrante de las Tortugas Ninja, Daniel-san, de la película Karate Kid. Que triste noticia. Es la voz de Gohan y de cuantos más, amigo. Ah, desde aquí les vamos a mandar un Kame Kameha.